¡Suscríbete al canal! En la misma de Esparta, se había prometido a sí mismo convertirse en campeón de los dioses de lo lento. A cambio, esperaba librarse de las pesadillas que lo acosaban desde hacía mucho tiempo. Pero por ahora, su único respiro, su único alivio de los pecados de su pasado, lo encontraba en el fragor de la batalla. Y hoy, Kratos ha sido llamado por los dioses para enfrentarse a un mal inimaginable, liberado sobre las costas de Atka por el ejército persa invasor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No podemos contenerlos! ¡La ciudad está sitiada! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Persa! ¡Qué mal has traído a esta ciudad! ¿Mal? No es mal lo que traigo, espartano. Traigo el poder de Persia y el sacramento de la purificación. Mientras hablamos, mi basilisco purifica esta tierra para que pueda abrazar la gloria del imperio persa. ¡No! El Olimpo ha enviado un mensaje y estoy aquí para entregarlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces no eres más que un mensajero! Así que llévale este mensaje de vuelta a tus diosecillos. A que falta algo más que un patético espartano para detener el poder del imperio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Perdóname la vida y te daré lo que pidas! ¡No tienes nada que quieras! ¡Perdóname la vida y te daré lo que pidas! ¡Toma mi reino! ¡Mis mujeres! ¡Mi oro! ¡No tomaré tus riquezas! ¡Pero tomaré tu vida! ¡No te daré lo que pidas! ¡Pero tomaré tu palabras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No podemos detenerlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!